Don Yepes, el comandante del frente, y entonces yo le dije a él que, o sea, que me dejara tener el hijo porque ya como estaba, entonces él me dijo que sí, que me fuera para el hospital que solucionaba. El encargado del hospital que había en ese entonces era Yanira, la nana, y ella fue la que me hizo el aborto. Ella me aplicó droga por dos días para matarlo, y pues como no se moría, entonces me rompió la fuente. Para que se ahogara, y pues ni así se murió, entonces nació al otro día, y ellos lo sacaron y le dejaron de sangrar. Él murió desangrado por el ombligo y ya, y lo enterraron por ahí.